Decías cómo he cambiado por ti, por favor, acepta mi sal. Vamos a la salsa, señores, y dice... ¡Sí! ¡Ahora! Porque yo te quiero mucho. Te quiero, te amo, te adoro. Cuando lo quieres, te escucho. Luis y los de... ¡Sí! Me voy a mi gozo. Vamos a bailar sabroso, dice... ¡Los socios! ¡Venga! ¡Hasta Don Peter, esas no! Para el amor de mi vida. Marlene, de parte del Callas. Los compadres que son como Don Peter. ¡Otra cosa! ¡Wow! ¿Cómo se llama? ¡No te voy a querer! ¡Eso! ¡No te voy a adorar! ¡No te voy a querer! ¡A toda salsa! ¡Para los Drukis! ¡Con el Tuca! ¡De parte del amigo, el once! ¡Vámonos, Rikis! ¡No te voy a querer! ¡Los Drukis! ¡No te he entregado toda mi vida! ¡No te voy a adorar! ¡Vamos a la salsa! ¡Para la familia Santiago directamente desde Pueblita La Bella! ¡Siempre por el placer de ser otra cosa! ¡Mándele pues! ¡Otriago! ¡Ay, va! ¡Te voy a querer! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Venga para el Rau! ¡El Chuy! ¡El Fantasma dice! ¡Y toda la bandota de antaño! ¡Para Carlos! ¡Locas! ¡Felicidades a la Organización Arañas! ¡Sí, señor! ¡Sale! ¡Estamos de fiesta, Organización Arañas! ¡15 aniversario! ¡Mira nada más! ¡Llegó el chatito! ¡Anda Callejón de la Llave! ¡Saludos dice aquí! ¡Para Jengibre! ¡Y su esposa Nancy! ¡Que lo acompaña! ¡Un saludo de Ceciel al Corona! ¡Al Güero! ¡Al Huichín! ¡Al Miguel! ¡Specher! ¡Venga para el Barre! ¡Elisa! ¡El Daniel! ¡Y el Ulises! ¡Organización Arañas! ¡Su 15 aniversario! ¡Oh, my God! ¡Para el Tavo de Jalpita la Bella! ¡Llegó mi niño Tavo! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho, mi vida! ¡No te voy a adorar! ¡Tú eres la razón de mi ser! ¡Sale! ¡No te voy a adorar! ¡Cómo dice! ¡No te voy a adorar! 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 ¡Porque te entregaron toda mi vida! ¡No te voy a adorar! ¡Vamos iniciando buenas noches! ¡Sí! ¡No te voy a querer! Mira qué bonito baila, ¿eh? ¡Sale! Para jugar se necesita un balón Para ser González se necesita el bien perrón Lo dice, ándele pues desde el cielo Para mi carnalito José Luis González Lo dice, el amigo el ricochet El gancito, el tambo, el conejo, el ala y el león Chupetón, turbiné Y los que faltaron 100% Santiago, el cincla Ándele pues mi niño ¡Venga! Ahora el niño de los solis Ya está transmitiendo en vivo Ahora mi niño ¡Hola, bebé! ¡No te voy a querer! ¡Tú eres todo para mí! ¡Pero! ¡Te voy a adorar! ¡Yo daría mi vida por tu amor! ¡No te voy a querer! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡A toda salsa! ¡Te voy a adorar! ¡Tú eres la razón de mi ser! ¡Pero te voy a querer! ¡No te voy a querer! ¡Sigo mismo, amor! ¡Dale! ¡Saludos para el sonido Tirso! ¡Donde quiera que se me carga la vieja! ¡Departe de sonido la chomba! ¡Mírate, repito que! ¡No te voy a adorar! ¡Y yo te insisto y repito lo que más! ¡Sale! ¡Pero! ¡No te voy a querer! ¡Oye, Bobby! ¡Por última vez te digo! ¡No te voy a querer! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡No tienes que cambiar! ¡Porque si no te vas! ¡Súper Denke! ¡En acción! ¡No te voy a querer! ¡Y es que yo haría mucho por todo! ¡Bienvenidos al mundo mágico de Súper Denke! ¡Yo me resignaré al final! ¡Wow! ¡Sale, mi niño! ¡Venga, el saludo esencialmente! ¡Para las estrellas de la alcancía! ¡Iván Darío y el tierno! ¡Una delincuencia realizada! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! ¡Wow! ¡Qué bonita melodía! ¡Carajo!